¡Adiós! ¡Adiós! Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor, es mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez